¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva serie chicos Bienvenidos a Geathod War Ultimate Editions Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, vamos que el 5 está a punto de caer Y quiero subir este antes que salga el 5 Y tenía muchas ganas de jugar un Gears Bueno, ya los he jugado ya todos anteriores Y quería pues eso, traerlos uno antes que salga el 5 Que lo traeremos al canal, seguro Bueno, sí, seguro El mismo día de salida estará aquí Y nada, vamos a ello chicos Campaña Vamos allá Un jugador Campaña nueva Y normal Acto 1, cenizas, 14 años después Y vamos a ello A ver qué tal Si os gusta o qué Vamos, yo espero que sí Hace mucho que no juego a un Gears Madre mía Jack, tira esa puerta Sigue, sigue, cándale ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí Toma, lo vas a necesitar Te podrías meter en un buen lío por hacer esto Ya no, las cosas han cambiado Mejor nos vamos ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí Se han ido Hoffman indultó a todo el mundo Está bien Bienvenido de nuevo al ejército soldado Sí señor Mierda Mierda Hostia, voy a poner los subtítulos Vamos Un momento Configuración Juego No, aquí no es Video No, tampoco Eh, no Pues tiene que ser en vídeo, tío Es que no hay Subtítulos Pantalla completa Sonido Aquí Vale, ya Vamos Guau, qué guapo, tío Tenemos dos opciones Podemos volver por donde viene Es decir, a través de las habitaciones de los guardias Se tarda más, pero es seguro O podemos atravesar los bloques de la prisión Y acabar en medio de todo el combate Tú eliges Combate Combate O entrenamiento Combate Vamos a ello Vayamos por los bloques de la prisión Estoy listo para patear traseros Ahí está Claro que sí Hagámoslo No sé Llega ahí y me matan a la primera 6-4 aquí Delta 2 Estamos en camino Cambio Recibido Iniciamos nuestra misión 6-4 en posición Fox 1 Fox 1 Puntos de interés Para mirar hacia sus compañeros O hacia otros puntos de interés Mantenga pulsado 6-4 aquí Delta 2 Que nadie dispare Estamos dentro de la prisión Cambio Recibido Dejamos de disparar Recomendamos reubicación cuanto antes Se ve de escándalo Si el mando supiera que he venido a por vosotros Se me caería el pelo Vámonos Sal de la zona de celdas Para ver si sus objetivos actuales Mantenga pulsado Vale ¿Por dónde, tío? ¿Es por aquí? Madre Bien ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? No querrá saberlo Están atacando las unidades de tierra Hay enemigos en todas direcciones Recibido Necesitamos repuestos ¡Marcus! ¡La torre! ¡Mare mía! ¡Aquí mierda! ¡Venga, vamos! ¡Ah, sí! ¡King Raven Delta 2! ¡Tenemos Locus! ¡Seis, cuatro! ¡Nos dirigimos a vuestra ubicación, caja! Bien, vamos ¡Marcus, coge las granadas! Bien Bien ¿Cómo son las granadas, tío? ¿Cómo las tiro? No, aquí no ¿Cómo tiraba las granadas? Yo no me acuerdo Bien ¿Cómo tiraba las granadas, tío? Bien, creo que somos buenos Consigamos munición Vale ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hostia, aquí viene ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡La he cubierto! Ponte ahí, ponte ahí, tú Hostia, qué guapo, tío ¿Cómo se mete? No se me para ¡Prepárate, vienen! No sé por qué Eh, reanimarlo Eh, reanimarlo Prima Y se acercan por la derecha Tío, repito, repito 6-1 está herido Vale, cogele Compre la munición, tío Ahí Bien Bien Atención, abortamos la misión Repito, abortamos la misión Recuperando pelotón Delta Ahora Delta, algo se mueve bajo el suelo Cambio Ya veo yo también ¿Qué estamos mirando? Ni yo qué coño sé Marcus, tenemos que avanzar hacia el Raven ¡Ahora! ¿Dónde? ¡Venga, venga! Por aquí Vámonos Vale, ya Bienvenido al pelotón Delta Madre Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry El coronel Hoffman nos está esperando Hoffman ¡Oh, mierda! Esto va a ser fabuloso ¡Eh! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí Sí ¡Wow! ¡Genial! No tanto Madre mía Madre mía ¡Fijos! ¡Lacos! ¡Hacubierto! ¡Movidos! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos cerdos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador Voy a localizar sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa Ahora sí que me he enfadado ¡Allí arriba! ¡No hay contacto con el pelotón alfa! La última transmisión fue desde la plaza de Embry Quiero que vayan allí Encuentren a esos hombres y activen el resonador ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? ¡Será broma! ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los nemasis impiden a nuestras aeronaves entrar en la zona e irán a pie Estamos jodidos ¡Todo despejado! Pero la teniente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted! ¡Hágalo! ¡Espero que se esfuerce al 110% Fénix! ¡Madre mía! ¡No hago esto por usted! Vale, chicos Seguimos ¡Refuerzos enemigos! ¡Ha cubierto! ¡Adiós, invito a la casa! ¡Buena suerte, Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! Vale, vamos Bueno, no me acuerdo cómo tiraba las granadas, tío Bueno, ya me lo dirán, digo yo No, no lo sé Ven, tío Allá vamos ¿Sigues en forma? Supongo que lo descubriremos, ¿no? ¡Usted, aquí vienen! ¡Vamos! A ver, aquí hay Dos de once, tío ¿Y esto? ¿Aquí no hay nada? Vale, munición allí Vamos ¿Cómo se cambiaba de arma, tío? No, esto no No sé Punto de control Venga, por ellos Venga, por ellos ¡Aquí no hay nada! ¡Lanzando granadas! ¡No lo veo! ¡Granado fuera! Agujeros de emergencia No, no ¡No, no! ¡Cóbrate! ¡Dipara al agujero! ¿Cómo era cambiar de arma, tío? Yo no me acuerdo No lo sé ¿Y ahora qué? Tío ¿Y ahora qué? Ya no me acuerdo, colega Vale, fuera Bien ¿No tiene... ¿No ha dejado munición? Vale No ha dejado munición ¡Madre mía! Mira, allá, allá Allá hay munición Vale, este era para correr Pero Creo que había un botón Pero no sé cuál es ahora No, este es para correr Este tampoco No, tampoco No sé, tío, no sé ¿Qué boton era? Ya no me acuerdo Ah, vale Aquí, aquí Vale, amigo Vale, vale Ya está, ya está, gente Es que no me acordaba, tío Punto de control Control aquí, Delta Tenemos a Alpha a la vista Posible muerto en acción No hay señales del resonador Recibido, Delta Sigue buscando Vale Vale Cerca del agujero Yo abriré la puerta Tengo el código Venga Ah, vale Que se ha quedado pillado, tío Vale Venga Hostia, todo lo que viene Está buen día Que me está disparando Bien 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 Vale Vale, buena Y aquí tenemos otro de estos Tres de once, tío Me van a faltar mogollón Pero bueno Espero que el de abajo No se arrojas Su pequeño cumplió dos años La semana pasada Bueno, no sé quién será Vamos a ver Acto uno Acces Bueno Podría ser Alpha La identificación no está Eso es el resonador Y ahora qué Por ese resonador Marcos ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alpha O podría ser una trampa de los Locust Solo hay una forma de saberlo Nuestro próximo objetivo Es la Casa de los Soberanos Adelante Moveos Adiós Ha tirado la cabeza Destruirá Bueno, bueno, bueno ¡Ay, caras! ¡Cuidado! Marcos, flanquealos por la derecha No puedo, por ahí no puedo, tío Marcos, flanquealos por la derecha ¡Qué capullo, eh! ¡Qué capullo, eh! ¡Venga ya! ¡Capullo! Vale Vale Bien, fuera ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué te estaba dando? Pero, pero, ¿qué me está contando? ¡Ahora! ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Cómo me ha crujido, tío? ¿Cómo me ha crujido? ¡Qué capullo! Váyate ahí la gente Por cierto ¡Varios contactos! ¡Mare mía, vamos! ¡Venga! Una alarma menos ¡Venga, capullo! Las tengo Yo no sé qué quería hacer ¿Recargar o algo? Ya me acuerdo, tío ¡Karga la arma! ¡Corga la arma! ¡No, no, no! ¡Lanzando granada! Vale, vámonos Mira granadas, tío Munición ¡Hostia, tío! ¿Dónde está? ¡Ya no eres tan curado! ¡Otro agujero de larvas! ¡Tira adentro una granada! ¡Lanzando granada! ¡Una larva menos! ¡Qué bueno, tío! ¡Agujero de larvas! ¡Tápalos! ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro allí? ¡Mare mía! ¡Vengo a uno! ¡Cabo en su prima! ¡No, no, no, no! ¡Ah, maldita sea! ¡Me he manchado las botas! Vale, vale Vamos a pillar la munición que haya ¡Seguidme! ¡Maldita sea, tío! ¿Es que esos agujeros están por todas partes? Sí Lo normal es que a estas alturas hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa Sí El mando lo ha intentado todo Pero nada funciona Si los Locust quieren salir Salen Cuando era pequeño Solía tener pesadillas con esas cosas Mierda Yo aún las tengo Vale, chicos Vámonos Parece que tenemos que dividirnos Camino izquierdo o el derecho No sé Venga, izquierdo Fénix Tú y Carmine iréis por la izquierda Don y yo por la derecha Sí, señor Bien, vamos Bate a suelo ¡Lalba! ¡Comprendido! ¡Al ataque! Vengamos Bien ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ahí estaba ¿Dónde está? Hay otro nido a la vuelta de la esquina Con un observador a la derecha Acaba primero con él Sí, espérate Espérate ¡Pero tío! ¿Pero cómo se queda ahí, colega? Madre mía Hay otro nido a la vuelta de la esquina Con un observador a la derecha Acaba primero con él Qué capullo, tío Y aquí está ¡Venga a tu casa, campeón! Ahí no llego Vale, buena ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Uy, qué detalle! Venga, fuera ¡Buen trabajo, chicos! Ahora busquemos ese resonador ¡Vamos! ¡Hostias! Ha sonado algo ahí ¡Refuerzos locos! ¿Dónde está? Ya no está Ya está, ¿no? Vámonos ¿Cuántos llevamos ya? Media hora ¿Será que es por aquí, tío? Control, aquí el pelotón Delta ¿Se sabe algo más de Alpha? Negativo Delta Seguimos en contacto con ellos Cambio Recibido Don, Fenix Buscad la forma de entrar Carmine y yo nos quedaremos atrás Para contenerlos ¿Y qué pasa con Alpha? Les salvaremos si podemos Entra en la casa Vale Vamos Wow, otro nido ¿Has visto eso? No, no Se ha caído ahí Pero aquí tiene que haber gente Seguro ¡Venga, venga, venga! Punto de control Venga, fuera ¡Hostias, tío! ¡Cuidado con nuestro flanco! Meteos rey Planquea detenidos ¡Muriremos! ¡Pero, tío! ¡Vaya tela! ¡Madre mía! Ya me han matado tres veces Ya, tu cojo Se sale Se sale, tío La madre que los parió Cuidado con nuestro flanco ¡Meteos rey Planquea detenidos ¡Muriremos! No sé si no sé si llevo ¡Haremos un agujero del arma! ¡Carga el arma! ¡Dale, bueno! bien no, no, no yo no quiero cambiar el arma tío, guachaval nada, me ha hecho cambiarla pero donde está la lance, la lance vale, para donde tenemos que ir tío, por aquí no, no vale, ya ¿estáis bien? sí, pero tengo un problema a esta cosa le pasa algo se atasca bueno ¿lo ves? ¡Franco el tirador! ¡Toma posiciones! ¡Adiós! vale, vamos ¡Franco el tirador! ¡Franco el tirador! ¡Franco el tirador! no se asoma el capullo, eh no se asoma el capullo, eh afuera ¿y el franco? ¿dónde está? por aquí ¡franco el tirador! ¡franco el tirador! ¡franco el tirador! ¡franco el tirador! Control, aquí Delta. Adelante. Bien. Equipamiento militar. Siempre funciona. Vale, tío. Carmine, tío. Lo sé. Yo abriré la puerta. Tengo el código. Entra en la casa. Creo que hemos encontrado a Alpha. ¡No veos! Alguien se lo está pasando en grande ahí arriba. Más que hicieras. ¡Humano! Has fallado el punto de gafas, imbécil. ¡Maldita ser! ¡Joder! ¡Es un solo tío! Eso ha sido inmemorable. Ese soldado necesita ayuda. Vale, pues vamos. ¡Baja esas escaleras! Salva al soldado del pelotón Alpha. Vamos. ¿Qué haces ahí, tío? No, sí, he vuelto al juego. Hola. Sí, eso ha sido precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole. Pelotón Alpha, señor. ¿Cole? ¿Cole Train? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Sí. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba. Somos el pelotón Delta. Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacaros de aquí. Sí, esperábamos al helicóptero. Pero las radios no funcionan una mierda. Señor, nos hemos dado cuenta. Los sembradores interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Tenemos que restablecer el contacto por radio con control. Enseguida. Vale. Vale, punto de control, ¿no? Número 83. Maldita sea. El que viste y calza. ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar. Estaba en la línea de encima. Sí. Bueno, gente. Lo vamos dejando ya por aquí. Es verdad. Lo vamos dejando. Mira. Colt. Ha rescatado a Augusto Colt. En la casa de los sobradores. Bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme. Ese like que siempre ayuda. Y suscribirse al canal que ayuda bastante, chicos. Nos vemos. Un saludo. Chao.